Para presentar el trabajo, o el proyecto. Para presentar el trabajo, o, el proyecto, o, el producto, o, el servicio que he realizado durante el año escolar o una experiencia profesional prácticas en la clase de segundo de bachillerato profesional. Buenos días, o, buenas tardes señor, o, señora. Me llamo. Y soy un alumno, o, una alumna de la clase de segundo de bachillerato profesional gestión y administración. Transporte y logística, o, profesiones de la relación con el cliente en el Instituto Privado Católico Anne-Marie Javowey. Ahora, voy a presentar el trabajo, o, el proyecto, o, el producto barra el servicio que he realizado durante el año escolar. O. Ahora, voy a presentar la experiencia profesional, mis prácticas. ¿Qué he realizado durante el año escolar? Faire la introducción. El trabajo, o, el proyecto barra el producto, o, el servicio que he realizado durante el año escolar y cuyo título es. Trata de. O. Ahora, voy a estudiar la experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar en detalle. O. Uno primero, bien se nota que estamos en presencia de un trabajo, o, un proyecto, o, un producto, o, un servicio que he realizado durante el año escolar lo digo porque. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque o, lo que revela que, o es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. O. Uno primero, bien se nota que estamos en presencia de una experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar lo digo porque. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. Dos a continuación, se desprende de este trabajo, o, este proyecto, o, este producto, o, este servicio que he realizado durante el año escolar una impresión de. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait, o. Dos a continuación, se desprende de esta experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar una impresión de. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. Tres al final, lo que más me llama la atención en este trabajo, o, este proyecto, o, este producto, o, este servicio que he realizado durante el año escolar es. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait, o. Tres al final, lo que más me llama la atención en esta experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar es. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. Para concluir, diré que el objetivo del trabajo, o, del proyecto, o, del producto, o, del servicio que he realizado durante el año escolar es. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. O. Para concluir, diré que el objetivo de la experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar es. Utilisez les fórmulas pris en clase. Lo digo porque, o, lo que revela que, o, es normal que. Plus subjonctif présent, o. Es necesario que. Plus subjonctif présent, o. Es como si. Plus subjonctif imparfait. Así, me gusta el trabajo, o, el proyecto, o, el producto, o el servicio que he realizado durante el año escolar lo digo porque. O. Así, me gusta la experiencia profesional, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar lo digo porque. Para terminar, yo puedo relacionar este trabajo, o, este proyecto, o, este producto, o este servicio que he realizado durante el año escolar con otro que yo he estudiado en clase o con la actualidad lo digo porque. O. 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 experiencia profesional, mis prácticas, mis prácticas, que he realizado durante el año escolar con otro periodo de prácticas o con la actualidad lo digo porque. O. 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 O.